Agradeciéndole a nuestro alcalde humanista Rafael Paredes, por una harina más bonita y más segura, arrancamos el plan de recolección de desechos sólidos en las diferentes comunidades que conforman a esta parroquia. De igual forma agradecemos a la Cámara Municipal, a nuestra camarada Keisla Vega, al Ministerio de Obras Públicas, como siempre nos lo ha indicado nuestro presidente Nicolás Maduro, todos en un solo gobierno, en conjunto con el Poder Popular. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.